La transformación del oso, del rey de los bosques al símbolo del diablo. El oso, en su simbología durante la Edad Media, experimentó una notable transformación que refleja los cambios culturales y religiosos de la época. Inicialmente, era venerado como el rey de los bosques, asociado con la fuerza y la abundancia. Sin embargo, con la influencia creciente de la iglesia católica, el oso pasó a representar los vicios y pecados del hombre, siendo relacionado con el propio Satanás. Este cambio en la percepción del oso revela la evolución de los símbolos en respuesta a las fuerzas dominantes y establece el marco para comprender su metamorfosis en la simbología medieval. El oso en la simbología medieval, de la abundancia a la bestia del mal. El oso, como símbolo, ha experimentado una transformación significativa a lo largo de la historia. Durante la Edad Media, este majestuoso animal era ampliamente venerado y asociado con la abundancia y la fuerza en muchos aspectos de la cultura europea. Sin embargo, con el paso del tiempo, la percepción del oso se volvió más sombría y pasó a representar los vicios y pecados del hombre, hasta llegar a ser asociado con el propio diablo. Esta evolución en la simbología del oso refleja los cambios sociales, culturales y religiosos que ocurrieron en la sociedad medieval y demuestra cómo las interpretaciones simbólicas pueden variar según el contexto y las influencias dominantes. En las primeras etapas de la Edad Media, el oso era considerado como el rey de los bosques. Su imagen se asociaba con la fuerza bruta y la abundancia, lo que se reflejaba en las representaciones artísticas y literarias de la época. Los cuentos y las fábulas medievales a menudo mostraban al oso como un símbolo de poder y fortaleza. Además, se creía que la carne y la grasa de oso tenían propiedades medicinales y se utilizaban en la medicina popular de la época. Esta imagen positiva del oso como un animal noble y próspero se reflejaba en la sociedad medieval, que valoraba la riqueza y el poder como cualidades deseables. Sin embargo, a medida que avanzaba la Edad Media, la percepción del oso comenzó a cambiar. La influencia de la iglesia católica y su doctrina moralizante jugó un papel importante en esta transformación. La iglesia consideraba que el oso encarnaba todos los vicios y pecados del hombre, y se empezó a utilizar como símbolo de la lujuria, la pereza y la gula. Esta nueva interpretación simbólica se relacionaba con el concepto cristiano del pecado original y la caída del hombre. El oso se convirtió en una figura demoníaca, asociada con el mal y el diablo. Esta visión negativa del oso como un símbolo del pecado influyó en la forma en que se representaba en el arte y en la literatura, donde se le retrataba a menudo como una bestia feroz y peligrosa. Existen varias razones para este cambio en la simbología del oso. En primer lugar, el avance del cristianismo y su influencia moralizante llevó a una reinterpretación de muchos símbolos paganos, incluido el oso. La iglesia buscaba demonizar los elementos de la cultura pagana y reemplazarlos con su propia doctrina moral. En segundo lugar, la caza de osos se convirtió en una actividad popular en la Edad Media, lo que contribuyó a una percepción más negativa del animal. La caza del oso se asociaba con el coraje y la valentía, pero también con la crueldad y la violencia. Estas prácticas de caza brutal ayudaron a reforzar la imagen del oso como una bestia peligrosa y malvada. Conclusión. La simbología del oso en la Edad Media pasó de representar la fuerza y la prosperidad a ser asociado con el mal y el diablo. Este cambio simbólico refleja la influencia de la iglesia católica y su intento de moralizar la cultura pagana. A medida que la sociedad medieval evolucionaba, la interpretación del oso se adaptaba para satisfacer las creencias y valores predominantes. Así, el oso se transformó de un animal noble y poderoso en una figura demoníaca que personificaba los vicios y pecados humanos. Esta metamorfosis simbólica demuestra cómo los símbolos pueden ser moldeados por las fuerzas culturales y religiosas dominantes de una época determinada. El candelabro, iluminando mentes.